Tenoch, güey. Acaba de romperla con todo con Wakanda Forever, güey, ¿no? Con el personaje en amor. Ha habido como una... Pues no hay un debate, ¿no? De si fue lo correcto, de que si es un chavo que tiene doble moral o doble discurso, ¿no? Que primero el poder prieto y que va peleando por los derechos de la gente morena, ¿no? La discriminación hacia la gente de color o morena, etcétera, etcétera. Y ahora se agarra este proyecto que, bueno, pues cualquiera que no hubiera agarrado este proyecto estaría totalmente fuera de lugar y descabezado, ¿no? Claro. Y lo han criticado mucho. Tú que conociste a... muy, muy de cerca a Tenoch, güey. ¿Cuál es tu postura anterior? Yo la verdad es que yo conocí a un Tenoch bastante profesional, güey. Gran actor, gran compañero. Cuando estuvimos ahí, tuvimos como en todas las producciones algunos problemas, algunas cosas. Y él siempre era como el que... El mediador. Tenedo, vamos a armar. Como protagonista, él, Llana Brenda, siempre era como... Oiga, no, pero queremos vasos rojos, güey, ¿no? Pues tráiganos vasos rojos, güey, ¿no? Y ya. No era como... No, vamos a hacer un complot, cabrón. Y hoy no grabamos. ¿Sabes? Siempre fue un güey luchador, güey, como por el bien común, güey, ¿no? De repente a mí... No sé, güey. Es que no es que esté en contra de su discurso, pero... Pues uno siempre lucha. Es como yo ponerme a luchar, güey, porque no contratan güeyes de 1,98. Sí, güey. Voy a hacer una pinche huelga, güey, porque... Te estarías en tu derecho, güey. No, claro, güey. Y como él dice, es que es un pedo que no contraten a Morenos, yo voy a decir, es un pedo que no contraten güeyes altos, cabrón. Y voy a hacer un pedo, voy a juntar a todos y voy a irme a pararme afuera de Sony, güey, y de la productora. Queremos que nos contraten, güey, ¿no? Y estaría en mi derecho, güey. Sí, totalmente. El pedo es que un día, güey, va a llegar una productora o va a llegar un personaje y me van a decir, ese güey mide 1,98, lo quiero por alto, cabrón. Por eso yo digo, a veces no es tan bueno hacer tanto desmadre. O sea, siempre es buscarle algo negativo, algo a la banda que está luchando por estar en esas ligas. ¿Por qué será? Pues no sé, güey. ¿Por qué nos gusta...? Creo que es un pedo como racional, o sea, de la gente que siempre ha sido así. Y digo, nosotros estamos viendo eso, pero si te vas un poquito más abajo, güey, es como... Es que ese güey no canta, güey. Dice, güey, ¿qué le andan haciendo a la mamada? Si ese güey no canta. Pero tú cómo sabes que no, güey, me estoy preparando, me estoy haciendo esto. Ahora, cuando uno, de eso que hablabas, es como Eiza. Voy a poner Eiza porque con Eiza trabajé también, güey. Hice una novela, la conozco perfecto, conozco a Glenda, güey, conozco todo el entorno. Es como, güey, Eiza se ha roto la madre toda su vida, güey, ¿no? Y tú no sabes lo que ha hecho por estar ahí. Lo que haya hecho, güey, lo que haya hecho. Pero se rompió la madre por estar ahí. Y de verdad, yo se lo aplaudo, güey. Y yo fui a ver la última película, la de la ambulancia, y estuvo buenaza, güey, buenaza. ¿No crees que deberíamos de gobernarnos un poquito y antes de abrirle la boca? No, yo no me quiero gobernar. Pásame otro jornal, por favor, ya la estoy conectando. ¡Oh, me quiero gobernar! ¡Neguel!